La bolsa española perdía los 10.300 puntos minutos después de la apertura y a medio día continúa con las pérdidas CD un 0,44% y se sitúa en 10.279 puntos con el resto de parques del viejo continente también cotizando con pérdidas de entorno a medio punto porcentual y a la espera de la votación decisiva para Donald Trump, ya que ayer la votación de la nueva ley sanitaria se tuvo que posponer ante la falta de apoyo de los propios republicanos. Dentro del selectivo español Grifols encabeza las subidas con un 2% seguido de Gas Natural que suma un 0,7% y Supermercados Día un 0,5%. En negativo Repsol es el valor más castigado al ceder un 1,3% seguido de Técnicas Reunidas con un 1,1% y Viscofan un 0,9%. En el mercado de materias primas el barril de Petro y Lebrén sube ligeramente y se aproxima a los 51 dólares el barril y en el mercado de deuda la prima de riesgo española se sitúa en el entorno de los 123 puntos básicos mientras que en el mercado de divisas el euro sube hasta el dólar con 0,8 centavos.